Bueno, vamos a ver. Para los que no vayáis un poquito, no importa un momento, este es el cortico cacería Oria. La familia Oria proviene del norte de España, proviene de Santander, un pueblo de la región de la Sal, me parece que provenía. Y se asentaron en Alcalá porque procedían de gente, funcionarios de aquel tiempo, famosos de estos funcionarios como los telegrafistas, las pendurías de tabaco, los notarios, procuradores y abogados. Y en concreto, en teoría, fue el que hizo esta cacería, no lo conocimos nadie de nosotros. Sin embargo, si habéis conocido, en concreto, hay uno que ha infectado en Córdoba, que vive todavía, uno Pepe, Pepe Oria. Luego había otro que era comisario de policía, en concreto en el golpe de estado le cogió a este Oria, le cogió en las cortes. Fue el comisario que estaba aquel día que le protegieron a las cortes, curiosamente. Luego, este otro Oria fue un famoso del partido de izquierda republicana y lo pasó bastante más y tuvo que ir a las Canarias. Y la familia Oria también está emparentada con los Sánchez Cañete. Las Sánchez Cañete son Sánchez Cañete Oria. Esta es una familia que, con los bienes de aquel tiempo, que pasaban de manos religiosas, privadas, pues se hicieron de muchas tierras. De las tierras públicas, hicieron grandes cortijos. Y este es uno de los cortijos famosos de Arcalá. La cacería Oria ha tenido siempre mucha fama en este pueblo. Es curioso porque es una vista distinta de Arcalá, ¿no? Mirad la vista de Arcalá sin mota y muy cerca y además estamos muy cerca. Solamente vemos la torre de la iglesia, la única que arpa. Vemos todo este rico de los caballeros por aquí, mirad todo este rico de los caballeros. Lo que era todo esta ladera, que era todo uva, torronté, obidueño, baladí. Mirad cómo es hoy día todo olivar. Cómo ha cambiado totalmente. Y bueno, nos vamos en dirección a la Fuente de la Negra, que es un sitio emblemático de Arcalá. Y no tiene nada que ver.